La Guardia Civil ha detenido en la localidad zaragozana de Utebo a dos jóvenes acusados de violar a una compañera de trabajo. La agresión se produjo en el interior de un vehículo. Alejandro López. Sí, según consta, en la denuncia llevaron a la víctima al parking de un hotel en el que ambos hombres se alojaban y fue en el interior de un coche donde tuvo lugar la presunta violación. La mujer logró huir y en estado de nerviosismo contactó con una amiga que fue quien avisó a las autoridades. Se trata de dos jóvenes de 19 y 20 años que eran compañeros de trabajo de la mujer en una fundación que se dedica a la ayuda a menores no acompañados. La víctima tuvo que ser atendida en un hospital de Zaragoza. Los detenidos pasaron a disposición judicial en calidad de autor de la agresión y de cómplice y ahora mismo se encuentran en libertad. Cuando se marchaban a casa dejaron a una compañera de trabajo en su domicilio y entonces se queda el conductor con la víctima solos en el vehículo. Antes de llevarla supuestamente a su casa, que ese era el objetivo, dejar a la víctima en su domicilio, recogen a otro compañero y en el trayecto es cuando comienza la agresión sexual.